¿Qué significa Google? Google es un potente motor de búsqueda por Internet, producto estrella de la empresa norteamericana Google Incorporated. Ofrece una forma rápida y sencilla de buscar información en la red, con acceso a un índice de más de 8.200 millones de páginas. Según la compañía Google, responde a más de 200 millones de consultas al día. Creado en 1997 por Brim y Page, dos estudiantes de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que idearon un algoritmo para la búsqueda de datos. Su nombre viene dado por el parecido con la palabra Go-Go, término que se da en inglés a la cifra 10 elevado a 100. Además de los sitios locales de cada país, también encontramos la página principal personalizada, en la que además del buscador se pueden agregar enlaces, noticias temáticas y una vista rápida a la bandeja de entrada de Gmail. ¡Gracias! ¡Gracias!